En pleno mes del amor, las cifras de divorcio son alarmantes en el país y hay una tendencia muy marcada en el descenso de matrimonios. De acuerdo con el Inegi, de 2016 a 2017, el indicador de matrimonios disminuyó en 2.8%. Sin embargo, en el caso de los divorcios, incrementaron en ese mismo periodo en un 5.6%. La falta de comunicación y de contacto entre las parejas son de las principales causas de separación. Hoy las parejas están muy distanciadas, ya sea por redes sociales, ya sea por los medios televisivos, ya sea por los aparatos tecnológicos, en fin, eso hace que haya un distractor y que se pierda la esencia de las parejas. De acuerdo con Ricardo Fernández, especialista en Derecho Constitucional, actualmente un matrimonio dura entre tres y cuatro años. Hoy las parejas pierden el sentido y la fortaleza en el amor, las familias ya son disfuncionales precisamente por eso, pero también hay un tema muy particular, hoy la ley ya permite el concubinato, que es la famosa unión libre, y eso pudiera ser un gran laxante familiar. En 2010, por cada 100 matrimonios hubo 15.1 separaciones, mientras que en 2017, por la misma cifra, hubo 28.1 separaciones. Traducido en cifras, en 2010 se registraron 86.000 divorcios, en 2013 109.000 y 147.581 en 2018. De acuerdo con el especialista, en los últimos años, divorciarse es más fácil y rápido, incluso es un trámite que puede tardar dos meses. Pero hoy con la proliferación y reconocimiento de los derechos humanos, entonces ya es mi derecho humano a determinar con quién quiero estar y con quién no. Antes el divorcio era muy tardado, porque si uno de los cónyuges no quería divorciarse, tendría que entonces pelear el famoso divorcio necesario. Así las cosas en el país. Atrás quedó el juntos por siempre y hasta que la muerte nos separe. Cada vez son menos las personas que deciden comprometerse. Con imágenes de Julio Mena, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.